¡Hola, hola! ¿Cómo están? Yo soy Monse y bienvenidas a un nuevo video. Sí me ven un poquito como así, es que me está dando gripa, pero tenía muchísimas ganas de grabar, por eso estoy aquí. Y les traigo un nuevo video que nunca les había traído, yo no sé por qué, tal vez porque sea muy necia, pero ustedes siempre me pedían reseñas y yo nunca hacía reseñas. Entonces, hoy les traigo la primer reseña del canal. En esta ocasión vamos a hablar de unos productos que me mandaron, según lo que entiendo es una marca colombiana que se llama Vogue, pero que trajo L'Oreal y entonces ya se va a empezar a distribuir aquí en México. Hoy que se me ocurrió esta brillante idea de hacer esta reseña, fue cuando les escribí a los chicos de L'Oreal para que me dijeran en dónde van a poder conseguir todos estos productos. Y obviamente todavía no me contestan, pero espero que en cuanto tenga la información yo se las voy a poner aquí abajo y de todas maneras en todas mis redes sociales también me están, evidentemente. Así que si no me siguen en mis redes sociales, pues por ahí, aquí abajo también están y si no van a estar apareciendo como White Hair, entonces vayan ahí, píquenle y estén atentos a la información que sé. Pero por lo pronto vamos a comenzar con esta review. Los chicos se vieron súper súper bien y me mandaron un chorro de cosas, un chorro en serio. Yo no estaba ni enterada de la marca, no sabía ni de dónde era, me tuve que meter al internet a buscarla. Y de hecho me llegó como de sorpresa, no es que me avisaran antes que, ah, te vamos a mandar esto para que lo pruebes, sino que simplemente llegó. Y eso lo pueden checar en algún vlog que anda por ahí rondando en el canal de vlogs, porque salió, salió ahí cuando me llegó. Hay una sola cosa, o bueno, un solo producto que no he probado y son los esmaltes de uñas, que por cierto me mandaron un chorro. Ahora mismo me voy a pintar las uñas y ya les estaré diciendo cómo es que funcionaron. Normalmente soy una bestia con las uñas y se me despintan en dos días o cosas así súper extremas. Entonces esa es la prueba de fuego. Me mandaron todos estos colores que la verdad es que están bien padres, me gustaron muchísimo. Están muy muy para primavera, de verdad me gustaron un montón. Y me mandaron este que es especial, dice decoración y obviamente es de los que tienen como el pincelito súper súper delgadito. Y es justo para hacer como detallitos. Así que voy a ver qué hago con estos colores para hacer algo chido. Para mis uñas de verdad están súper bonitos. Vean nada más, muy bonita variedad. Estos traen 10 mililitros que es aproximadamente lo mismo que trae un esmalte normal. Pues estos están nuevos así que están muy muy liquiditos. Y el pincelito está bastante bien, tamaño promedio y pues huele a lo que huele cualquier esmalte. Como les expliqué eso es lo único que no he probado pero todo lo demás sí. De hecho hay alguna parte muy grande de mi maquillaje de hoy que trae cosas de estas. Voy a empezar con las sombras y me mandaron 3. El primero que me mandaron es un trío de colores en tonos azules. Uno de estos es el que traigo abajo que es un azul marino. El otro es un azul clarito y el otro es un blanco. Con esto se pueden hacer como muchísimas maneras de smokey eye. Y también puedes hacer como otras cosas como este detallito que yo nada más puse abajo. Los colores son bonitos, todos son acarados. Y la verdad es que la pigmentación me sorprendió bastante. Y no nada más de esta sino con algo que les voy a decir después. Después me mandaron otro en un color azul pero súper súper intenso como pueden ver. Se llama turquesa y este no lo he utilizado pero tengo mil mil ganas. De verdad que me gusta muchísimo muchísimo el color. Y ahí veremos con qué les hago un tutorial. Este también tiene una pigmentación igual de intensa que la otra. Entonces creo que promete bastante. Y según yo el más usable o el que es más usable para mí que siempre ando como de los mismos tonos es este. Que es un verde militar. Me gusta bastante. También es nacarado. Y todas traen 4 gramos. Así que es el tamaño promedio de una sombra. De hecho es más grande que una sombra normal. Este maquillaje me lo puse desde hace rato. Mi base está súper ligera. Es una BB Cream de hecho. Entonces no tengo mucha cobertura para que pudiera resaltar todo lo demás. Como les digo la sombra de abajo es una de esas. Me gusta muchísimo muchísimo. Y no es demasiado polvosa. Según lo que entiendo o según como veo. Es una marca que va a ser relativamente económica. Así que que no se polvosa una sombra en una marca económica. Es una muy muy buena razón para tratar con estas. Después la otra cosa que está súper súper pigmentada es esto. Que es un rubor que me mandaron en un color como terracota. Que de verdad a mi piel le queda perfecto. Ahorita no traigo rubor. Por el simple hecho de que llega demasiado color de labios. Más el azul y todo lo demás. Entonces dije ¿sabes qué? Vamos a omitir esto. Pero es un rubor que utilizo muchas muchas veces de la semana. Me gusta muchísimo. Es un color natural para mí. Se llama Red Red. Y me gusta mucho. Cosas que les puedo decir desde ahorita. Tengan hiper mega mucho cuidado con esto. Porque es súper pigmentado. Me gustó además muchísimo el color. No he visto la otra gama de colores. Pero este por lo menos me gusta mucho. Luego en otras cosas de cara. Tengo estos polvos naturales mate. Que tienen filtro solar. Y tengo estos otros que son polvos de arroz. Que también tienen filtro solar. Primero para empezar a que un polvo tenga filtros dolares como raros según yo. Pero está súper súper bien. El polvo que es nada más mate y natural. Tiene 14 gramos. Y trae como esta plastiquito transparente. Después trae una esponjita. Que absolutamente nunca en la vida uso. Porque no sé usar esponjitas. Pero después viene el polvo. Que es un maquillaje. Así que te deja la cara bonita. Nada nada pesada. No se ve pesado. Ustedes saben que tengo como una fobia con los polvos. Y que nunca uso polvos. Porque siento que te deja la cara pesada. Estos de verdad se los juro que no lo hacen. La única cuestión es que este probablemente es color natural. No sé si todos sean del mismo color. Pero pues evidentemente están mucho más claros que mi piel. Y como se supone que debería de tener un poquito de cobertura. Pues es más clarito. Pero más que nada los utilizo como translúcidos. Que básicamente esa función la tiene el otro. Que son los polvos de arroz. Estos tienen 11 gramos. Y este es el color habana. También tienen lo mismo. La esponjita y después el plastiquito. Y después vienen los polvos. Estos nada más los utilizo como en la zona T. Donde está brilloso o así. Y de verdad que me encanta como lo dejan. Estaba leyendo ayer o no me acuerdo que día. Una reseña para pieles morenas. Y decía que después de utilizar una base que sea ligera. Las morenas podemos utilizar un polvo. Sin temor de quedar como muy empanizadas. Y esto hace que como que la cara y la piel tengan mucha más textura. Así que lo voy a empezar a tratar a pesar de mi fobia con los polvos. Estos me gustan bastante. Además tienen ese plus de los filtros solares. Yo no estoy segura de cuánto es lo que tenga de filtro solar. Porque no dice aquí. Pero algo es algo y te ayuda. Se me olvidó decirles algo. Pero en cuanto a las sombras estas no tienen olor. Igual que el rubor. Estos, los dos polvos, si tienen un ligero perfumito. Que a mi no me gusta tanto. Porque no sé, estoy acostumbrada a las cosas sin oloras. Pero no está mal y no te molesta. La última cosa de cara que tengo es esto. Que es un corrector. Hoy no me puse ningún otro corrector más que este. Para empezar este es en el color arena. Y es muy muy claro para mi. Así que este usualmente lo voy a utilizar a partir de hoy. Que me di cuenta solo para iluminar algunas áreas. Porque me lo puse abajo de las ojeras y todo esto para tapar. Y de pronto me empezó a causar el efecto este horrible y mapache. Que a mi en lo personal no me gusta. Y no creo que a nadie le pueda gustar. Pero la cuestión está en que para eso no lo utilizaría. Porque el color como les digo es super claro para mi. Pero para iluminar podría estar bien. Entre otras cosas lo apliqué justo de la barrita. Así tal cual. Lo difuminé. Se difumina muy muy bien. No está nada pesado. Cosa que sí me pasó por ejemplo con el de Bisú. Siento que es demasiado pesado y que no se puede difuminar. Pero la cuestión con este. Y esta es cuestión mía también. Es que ahorita estamos en enero. Y por alguna razón está haciendo muchísimo frío. Al grado de que mi piel se ha llegado a resecar. Que cuando me pongo crema en la mañana. Me arde porque tiene algún tipo de perfume. Porque casi todas las cremas tienen algún tipo de perfume. Entonces me arde por ejemplo aquí al lado de la nariz y cosas así. Entonces mi piel está super super seca. Lo cual hace que cuando difuminé esto. Me quedaron como un poquito de manchones. Por el hecho de que como que se metía demasiado en los surcos de mi piel. Y esto porque está demasiado seca. Así que la cuestión está en que creo que en verano o en algún otro lugar. En donde no haga tanto frío como ahorita. Podría quedar muy bien. Les digo que a pesar de que se quedaba. Se difumina muy muy bien. De verdad esto me sorprendió bastante. Porque normalmente los que son como en barrita. Me decepcionan y son demasiado pesados. Pero este no. Este me gustó. Salvo por el color. Tengo que utilizarlo con muchísima muchísima precaución. Porque solo lo puedo utilizar en unas áreas. Y no quiero quedar como un pambazo. De este tampoco sé cuántos colores haya. Espero que haya bastante variedad. Porque normalmente en este tipo de productos como económicos. Los colores son bien limitados. Y a veces no hacen nada para gente como yo. Sino que piensan que todos somos super blancos. Entonces espero que sí. Que haya algo. Y por cierto. Este tiene 4.5 gramos. Creo que es como el tamaño normal de un labial. O de un corrector de manera labial. Hablando de labiales. Me llegaron estos dos bálsamos con protector labial. Que se llaman Kiss My Lips. Uno es de sabor cereza. Y el otro de uva. Son unos bálsamos labiales normales. Comunes y corrientes. El cereza pinta un poquito. El de uva no lo he abierto. Porque me parece una tontería abrir los dos. Pero cada uno tiene 4.8 gramos. Y eso también dice que tienen protector solar. No sé si ustedes saben. Pero tener protector solar en los labios. Es importante para muchas personas. Aunque a veces no lo tomemos en cuenta. Sí se queman los labios. Y estos funcionan bastante bien. Son el típico bálsamo labial. Que te pones antes de comenzar la rutina de belleza. Ya para cuando llegas al área del labial. Pues ya tus labios están como más decentes de lo que estaban. Los dos tienen como saborcitos. El de cereza sabe mucho a cereza. Y supongo que el uva va a saber igual. Nada más que como les digo no lo he abierto. Pero son unos bálsamos labiales comunes y corrientes. Ahora tengo dos labiales. Este se llama ruborizada. Y me gusta muchísimo, muchísimo el tono. Es un tono súper natural. Y es un tono que yo creo que nos va bien a las morenas del mundo. Es un color como cafecito, naranjocito. Me gusta mucho. Como les digo es súper natural. Es casi nude. Y no es mate. Es un poquito brillante. Pero no es macarado. Solo quiero decir que es brillante. El otro no lo he utilizado nunca. Se llama Fantasia. Y es un color rosa fuchsia. Yo al principio pensé que era rojo. Pero no. Resulta que es rosa fuchsia. Hace rato lo vi bien. Creo que estoy bastante ciega. Y la cuestión está en que los dos se ven bastante hidratantes. Este ya lo probé. Este no. Pero no reseca los labios por este mismo hecho de que no es un labial mate. Sino que es un labial brillante. Te deja los labios humectados. Y los dos traen exactamente la misma cantidad. Que son 4 gramos. De estos me gustaría probar más colores para ver qué tal. Aunque la verdad es que como ustedes saben yo no soy mucho de labiales brillantes. Sino de mates. Pero por lo menos este el tono me gustó mucho. Así que me gustaría tratar con otros. También tengo estos dos. Que se llaman colorísimo. Y son lápices labiales de larga duración. Se supone que duran 8 horas. Y tienen 2 gramos. Estos dos son en los colores malva y coral. El coral es el que traigo hoy. Se ve naranja pero también se ve rojo. Por lo menos el rojo está súper mate. El otro está un poquitito nacarado. No es demasiado pero la cuestión está en que como este es un poquito nacarado. Según yo tengo el pensamiento. De que si tienes un poquito reseco de los labios eso lo va a hacer que se vean más. Por lo tanto con este sí me tengo que ir con cuidado. Pero el color es muy muy bonito. Es un rosa. Y el otro como les digo es un color que es que coral. Que es que yo lo veo más rojo. Pero está hiper 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 bonito. Me gusta muchísimo como se ve. De hecho este para hacerles la prueba me lo puse. Después me puse una servilleta entre los labios. Traté de quitar como todo el exceso. Pero desde que lo pones no se ve como excesivo y grumoso. Solo lo hice como para probar. Y al final me quedó esto. Y ya he tomado y ya he comido. Y sigue muy bien el color. De hecho hace rato me lo puse antes de ir a comer. Y cuando regresé se veía bastante bien todavía. Se veía como una tinta ligera en los labios. Pero se veía bien. No se veía despintado horrible. Entonces estos me gustaron muchísimo muchísimo. Por ahí también leí en algún foro de Facebook. Que alguien ya los había probado y que les había gustado muchísimo. Entonces estos también me gustaría probar otros colores. Por lo pronto estos dos están bonitos. Este como les digo es completamente mate. No tiene nada enacarado. Y este es un poquito enacarado. Pero no demasiado. Me gustan mucho, mucho, mucho. Y para los ojos me mandaron este delineador. Que se llama Fastmatic. Es un delineador automático de ojos color negro. Este trae 0.3 gramos. Y es simplemente un delineador retráctil. No es de lápiz. Por lo cual yo estoy bastante contenta. Porque me chocan los de lápiz. Porque no sé por qué. Soy muy mala sacando punta a lápiz. Y siempre los rompo. Y la madera se hace horrenda. Y así. Entonces aquí está. Es retráctil. Como les digo. Se hace para adelante y para atrás. Es muy, muy negro. Es muy cremoso. Me gusta aplicarlo en la línea del agua. Por lo mismo que les digo que es cremoso. No es nada, nada seco. Pero por ejemplo hoy me lo puse por arriba. Y está bastante bien. O sea, ha corrido mucho. Y es muy fácil de aplicar. Además de eso trae un cepillito. Que yo no sé por qué. O sea, no le encuentro como mucho sentido que esté en el delineador. Pero sí me sirve. Porque lo utilizo para separarme las pestañas cuando me acabo de aplicar Rimmel. Que creo que es la manera más bonita de peinarme las pestañas después de aplicar Rimmel. Porque no me gustan las pestañas demasiado cargadas. Y ahora les voy a platicar de la última cosa. O sea, pero este en conjunto con esta última cosa son la maravilla más grande de la historia del planeta. La verdad es que fui una tramposa y dejé lo mejor hasta el final. Porque de verdad que esto, Dios mío de mi vida, me tiene enamorada. Es esta máscara que se llama Ultra Volumen. Es una máscara de pestañas de larga duración. Y con esto quiere decir que es waterproof. Tiene 9 gramos. Y se supone que te da más volumen. Además de que tiene cerdas ultra que dan volumen y más volumen de nuevo. El cepillito es como de los viejitos. Como de los que tienen pelitos sintéticos. No es de plástico. Pero es bastante flexible. Es bastante gordito el cepillo para hacer un Rimmel de ahora. De la nueva era. Porque usualmente los nuevos cepillos son super, super flaquitos. Este es en color negro. Como les digo, el waterproof lo he probado. Porque me he metido a bañar con él y no se cae. También me he metido a la alberca con él y no se cae. Y es mi adoración. De verdad me encanta con locura y con amor. Tiene mucho rato que he estado comprando máscaras. De hecho tengo más de lo normal de máscaras. Y yo no quería eso. Pero esta es el amor de mi vida. De todas las últimas máscaras que he probado. Esta es la que más me ha gustado. Sin duda alguna. Y la anterior de esta es la de NARS. Que obviamente supongo que el precio no se compara en lo más mínimo. Aunque no sé cuánto cuesta esta. De verdad que con esta máscara vale la pena tardarse más en desmaquillarse. Entonces esta, si me dijeran de todo lo que les acabo de decir. Sin contar que los esmaltes no los he utilizado. Esto es lo que yo recomendaría. De verdad que me encantó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de verdad que les reto que si ustedes la ven por ahí. Por favor la prueben. Porque estoy segura de que les va a encantar. De verdad les va a encantar. Y durante todo el día se quedan las pestañas súper levantadas. Súper enchinadas y no se caen. Que es otra cosa que me pasa. A mí me pasa muy, muy seguido. Además de que mis pestañas, yo no sé si ustedes han visto. Pero siempre tengo que traer pestaña posita. Porque mis pestañas están como súper chiquitas. Entonces esto me hizo el súper, súper, súper parísimo. Si me preguntan por mis tres favoritos. Sin duda está este. Que es el labial que traigo puesto. Los polvos de arroz. Y el rímel, obviamente. Ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo. Díganme cualquier cosa que quieran de las reseñas. Es la primera vez que hago una reseña. Entonces no sé si está bien hecha. No sé si está mal hecha. No sé si quieren ver alguna otra cosa. O conocer algún otro dato más de las reseñas. Y si me dicen y me lo dejan aquí abajo en la próxima reseña. Pues ya lo puedo tomar en cuenta y podemos ver qué onda. Así que sí, espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si quieren saber dónde se van a comprar estas cosas. Dónde pueden encontrar estos productos. Se los voy a dejar en mis redes sociales. En cuanto a los chicos de L'Oreal me digan. Y que me pueden seguir también por todos esos medios. Incluyendo Snapchat. Y también ir al canal de Delis. Que los voy a dejar por aquí. Que es otro contenido completamente diferente. Es como de mi vida. Así sin más. Si de pronto están aburridas. Si quieren ver algo diferente. Le pueden picar aquí. Ahora sí, espero que les haya gustado muchísimo. Muchísimo. Y que me dejen sus sugerencias para los próximos videos. Aquí abajito. Por lo pronto es todo por mi parte. Mi nombre es Monza. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. En serio, un chingo de cosas secos. Es de Not Your Mother. Si hay alguna vez en el lab. Este es mi crono favorito. Y de prontocito. Pero si no, de Arteo Real. De Benefit. Es... 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 ¡Bien! ¡Bien!